El libro de la Universidad de México Es el resultado de una coedición entre el Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto Francés de Estudios Andinos Es la traducción de un libro publicado en inglés en el año 2008 y que hoy tenemos el gusto de presentarles acá con la presencia de Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional de Claudia Rosas, profesora de la Universidad Católica y de Jorge Flores, profesor de la Universidad del Pacífico Javier Flores, profesor de la Universidad del Pacífico quien también ha sido traductor del libro La dinámica que vamos a tener en primer lugar le voy a dar la palabra a Claudia y posteriormente a Ramón quienes van a tener cada uno de ellos 20 minutos al igual que Javier para hacer comentarios del libro y posteriormente Chad nos tendrá unas respuestas a las agudas críticas que le van a hacer los comentaristas Entonces comenzamos con Claudia 20 minutos, yo te voy a avisar cuando estemos sobre el tiempo Buenas tardes y buenas noches a todos Tengo el gusto de estar en esta mesa y de presentar el libro de un colega y amigo muy querido de hace muchos años que es Charles Walker conocido aquí por todos y quería empezar a presentar el libro como una anécdota el año 2007 habíamos quedado en conversar esas largas conversaciones sobre temas históricos y él precisamente venía para investigar lo que fue esta investigación publicada primero en inglés sobre el terremoto de 1746 y antes de reunirse conmigo se reunía con un colega y amigo también Pedro Guigo entonces los agarró el terremoto de Ica en plena conversación y yo tuve la tarea de luego de ese primer susto de esa conmoción llegar desde mi casa hacia el lugar, hacia el punto de reunión y entonces él me comentaba que justamente había temido por su vida por investigar el terremoto de 1746 y perecer en Lima con un nuevo terremoto y en realidad es porque es un tema bastante actual como vamos a comentar en algún momento bueno, roto un poco el hielo el libro Colonialismo en Ruinas Lima ante el Terremoto y Tsunami de 1746 de Charles Walker publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Instituto de Estudios Peruanos es una muy cuidada edición en castellano cuya primera versión en inglés salió a luz el año 2008 y es una invitación adentrarnos en un momento crítico del desarrollo histórico de la Lima colonial el eje del volumen es una coyuntura de crisis el terremoto y tsunami de 1746 que permite a través de su estudio comprender los diferentes aspectos que componen la sociedad limeña de la época en este sentido la investigación responde al renovado interés de la historiografía contemporánea por el estudio del acontecimiento como decía Pierre Nora o como señala Robert D'Arton en la reseña en la análisis de incidentes o la atención a lo particular que ha reivindicado la microhistoria en sus vertientes italiana a lo Carlos Hinsburg o a la francesa a lo Giovanni Levy sin embargo no es cualquier acontecimiento o incidente el que analiza el libro se trata de un momento crítico que si bien ya ha sido estudiado por otros autores como Emilio Pérez Mayayna o Susi Sánchez sigue siendo una cantera múltica de estudio como demuestra este libro tradicionalmente las crisis han sido observatorios particularmente interesantes porque ponen de manifiesto las contradicciones y conflictos de una sociedad en este caso las diversas visiones de Lima el choque de intereses entre los grupos sociales y las instituciones religiosas y gubernamentales la mentalidad barroca y ante las ideas ilustradas y reformistas el péndulo entre los temores o las angustias y las esperanzas como decía Lefebvre de los diversos grupos en un momento crítico entre otras muchas manifestaciones que este libro abarca como señalía Leopoldi que indicó un historiador belga la crisis tiene dos facetas un inicial momento de desequilibrio y la búsqueda de un nuevo equilibrio en este tránsito es que Charles Walker analiza el universo social político religioso y mental de Lima y ahí podemos ver las fisuras tanto sociales y geológicas a través de un desastre y también una fascinación por el estudio de los desastres sin embargo el terremoto más estudiado resulta siendo actualmente el de 1746 por el impacto devastador que tuvo entonces es muy trabajado sin embargo hay muchos otros terremotos porque esta es la zona pues sísmica y hay incluso en los debates y conversaciones actuales este temor a un posible terremoto que debaste Lima pero además este volumen es una puerta de acceso a las primeras décadas del siglo XVIII menos estudiadas en relación al periódico borbónico de la década de 1760 en adelante con énfasis en los años 90 80 se trata de un terreno que ya ha sido transitado por el autor y que invita a seguir investigando para entender mejor las transformaciones producidas por la implantación de las reformas a todo nivel lo que también incluye el ámbito cultural y de las mentalidades ámbitos menos trabajados hasta el momento o de las mujeres por ejemplo cosa que es también un aporte en el libro como actualmente la historiografía peruana está más concentrada en analizar el proceso de independencia en las primeras décadas del XVIII hasta el momento del XVIII del terremoto no son tan visitadas y los libros de John Lynch publicados por el IEP por ejemplo los de Scarlett Ophela por citar dos ejemplos ya han sido editados hace algún tiempo el próximo año vamos a sacarnos sobre ilustración en torno a la figura de Olavide un personaje de la ilustración peruana y española que también es citado en el libro porque sus familiares perecen en el terremoto el libro se inicia con una descripción del terremoto que ha sido el 28 de octubre de 1746 a las 10 y media de la noche y el posterior tsunami que se calcula algunos dicen que la ola era de unos 4 metros otros de unos 20 metros la cuestión que devastó la ciudad que se ve envuelta en un caos y destrucción configurando una suerte de cuadro dantesco de muerte y desolación donde los temores y el pánico se apoderan de los sobrevivientes entonces es un observatorio de análisis cultural y de mentalidades muy interesante entonces el autor hace un retrato muy vivido del desastre que invita a leer el libro en sus primeras páginas y que nos sumerge en el texto una cosa que nos preguntábamos antes de la presentación es si esto fue tan dramático no hay tantas representaciones imágenes ya nos dirá aquí el especialista que es Ramón Mujica no hay muchas representaciones del propio terremoto y lo que sucede posteriormente John Walker analiza en el capítulo 2 cómo la población interpretó el terremoto y ve cómo las explicaciones científicas del desastre fueron eclipsadas en el discurso por el argumento fuertemente religioso una ciudad muy religiosa y era el argumento de la ira divina como castigo de los pecados cometidos por la ciudad ustedes dirán ese es un argumento muy antiguo muy viejo pero en esta parte del estudio la voz cantante la llevan las monjas quienes con sus premoniciones de inminente destrucción de la ciudad por el fuego las bolas de fuego se titula ese capítulo generaron pánico en la población sobre todo después de un sermón que da parra a un religioso franciscano pues el terremoto y tsunami eran solo imagínense un tímido aviso de lo que vendría luego debido a esta ira divina acumulada si es que no se daba una reforma de las costumbres especialmente en las mujeres y en la iglesia y este también es un tema antiguo ¿no? quiénes son las responsables las mujeres ¿no? quiénes son también los responsables la vida licenciosa en la iglesia entonces son como muy bien señala Char argumentos que vienen de atrás pero que en ese momento emergen con una fuerza muy grande y que permiten ver muchos elementos ahí porque el impacto del terremoto también había disociado lo que era el ámbito religioso sagrado de lo que era el ámbito secular porque las monjas de clausura por ejemplo era un espanto para los contemporáneos verlas deambulando mal vestidas por la ciudad ¿no? entonces es interesante ver que si bien en otra parte del volumen aparecen las mujeres en realidad se habla de ellas hay un capítulo muy interesante ¿no? donde se habla de los discursos acerca de la responsabilidad de la vestimenta femenina de las mujeres limeñas cosa que también era un tópico antiguo pero en realidad se habla de ellas en este capítulo las protagonistas son las propias mujeres y son las monjas ¿no? que tienen un rol protagónico en la difusión del miedo primero a través de sus confesores o tutores religiosos y luego de los rumores que suscitan sus visiones y sueños aquí los trabajos de Ramón Mujica sobre Santa Rosa de Lima son particularmente importantes porque nos sumergen en este precisamente en este mundo ahora el tema incluso del sueño que es un tema que poco ha trabajado la historiografía peruana pero hay trabajos de Peter Burke por ejemplo sobre el sueño es interesante ¿no? pero son terrenos por explorar que en realidad no es una deficiencia ni una crítica al libro sino que son otros terrenos que simplemente la historiografía peruana no ha explorado en profundidad ¿no? pero que ya hay trabajos en el contexto europeo entonces es interesante porque el autor reconstruye discursos mecanismos y actitudes que generan el temor a la ira divina hace varios años nosotros compilamos un libro sobre el miedo en el Perú que está citado y uno de los elementos que aparece pero muy digamos de retiro era este y en cambio ese capítulo es interesantísimo porque lo pone como un temor muy fuerte muy grande muy pronunciado en la población en ese momento entonces entra un terreno que es el de las mentalidades urbanas en momentos de crisis que me parece muy interesante esta parte contrasta con el siguiente capítulo que voy a comentar menos porque en realidad el libro es tan nutrido de temas yo enseñé la edición anterior esta es la nueva edición como habrán podido ver la edición en castellano que además tiene esta imagen del cuadro del virrey conde de Superunda y los fragmentos de la lima que está en proceso de ser devastada por el terremoto y que va a ser reconstruida entonces hay en el siguiente capítulo un recorrido histórico de la evolución de las ciudades de su fundación hasta el momento del desastre y los días posteriores a este para indicar cómo ese es un momento de ruptura en el desarrollo histórico de Lima el análisis de las premoniciones y visiones apocalípticas de la ruina de Lima por las monjas se relaciona con el discurso el estudio de los discursos y acciones frente a los principales culpables de la catástrofe las mujeres que con su vestimenta lujosa y escandalosa eran símbolo más representativo de la decadencia moral de Lima imagen que por siglos fue un tópico en la literatura de viajeros por ejemplo que analiza muy bien Chac el documental de estudios de los discursos de viajeros y criollos junto con algunos testimonios religiosos muestra como este estereotipo sancionado por una tradición que venía detrás y además que va a continuar porque en el periodo que yo estudio que en fines del siglo XVIII podemos ver su presencia claramente ahí emerge con fuerza en momentos de desastre pero se trata de una mirada masculina son los hombres hablando de las mujeres pero eso no queda en el discurso sino que este era el argumento de peso para la reforma de las costumbres antes de la implantación más ilustrada y borbónica era una reforma moral en última instancia que buscaba el control del cuerpo femenino siendo la vestimenta una suerte de segunda piel como diría esta historiadora chilena que ha trabajado el tema de la vestimenta que es otro de los terrenos que haría falta trabajar mucho más Chac pasa revista las medidas dictadas primero por la iglesia y después secundadas por el virrey conde de Superunda para hacer efectivas las prohibiciones y es muy interesante como estas se van a renovar en momentos posteriores por ejemplo con el hijo Chávez de la Rosa en Arequipa con el virrey Gil de Taboá de Lima en fin a fines de siglo lo que no llegamos a saber a ciencia cierta es cuándo efectivas fueron estas medidas y tendremos que revisar otro tipo de documentación para evaluar este aspecto ahora este es otro punto otro tema que merece un trabajo más de larga duración que no se ha hecho en el Perú más bien el trabajo de John Walker es un gran aporte al estudio de la historia de las mujeres y de la cultura femenina en este periodo sin embargo nos faltan más trabajos para poder evaluar él al final señala y es cierto es lo que yo he ido investigando cómo podemos deducir que estas medidas quedaron en letra muerta pues los ilustrados y reformadores vermónicos retoman estas campañas tanto los civiles como los religiosos los religiosos mucho más evidentemente solo que enfatizando otro tipo de argumentos que si bien ya han sido planteados cobran mayor brío por ejemplo una de las cosas que se le achacaba en esta imagen de la lima lujosa pero también de la vestimenta lujosa de las mujeres sin embargo el lujo ya se empieza a distinguir en el siglo XVIII porque los autores empiezan a distinguir lo que es el lujo aristocrático que es el mal lujo que es el lujo ostentoso del gasto que lo que va a ser el buen lujo que es el lujo burgués que es el que impulsa la economía impulsa el desarrollo entonces estos argumentos se ven en el tiempo tomando un arco de larga duración cómo van a modificarlos entonces ahí tenemos un retrato muy interesante de este tipo de aspectos la parte dedicada a las visiones de Lima que entran en conflicto es también interesante porque retratan la diversidad de intereses que se entrecruzan en la reconstrucción de la ciudad los intereses de la élite por no dejar de que sus casas sean suficientemente altas el interés del virrey por el control de la población en los espacios el interés también o los intereses de la población indígena de la ciudad entonces esta ruptura temporal de la historia de Lima y esta suerte de refundación justamente invita como presente el libro a ver cómo es que los propios actores de la ciudad piensan su ciudad y cómo quieren reconstruirla porque claro todo se ha caído ahora bueno cómo volvemos a reconstruir esto donde chocan diversas visiones y diversos intereses muy bien voy a ir terminando entonces acá es interesante ver por ejemplo el tema de la composición étnica que hay una riqueza de temas que comentar en el libro evidentemente hay un miedo el miedo es algo que cruza todo el libro el miedo a la oleada de criminalidad que desató el terremoto y el miedo a la plebe el miedo a la población indígena que además refuerza ideas tradicionales y conservadoras sobre su prohibidad al hurto a la delincuencia al ocio a la borrachera etcétera etcétera pero es interesante por ejemplo cómo se trata de hacer incluso medidas totalmente descabelladas tratar de ver que no llegue la población es decir desindianizar a la población de Lima como analiza Chac y además evitar que niños y jóvenes indígenas de las serranías de Lima vengan a la ciudad entonces se ve que al final esto no no va a funcionar pero es muy interesante cómo hay un temor frente a la composición social de Lima que recrudece con el terremoto el autor el autor demuestra cómo la conspiración del cercado y la rebelión de Huarochirí de 1750 estuvieron estrechamente relacionadas no sólo porque Jiménez Inca fue líder en ambas sino porque todo el grupo de indígenas participaron en una serie de discusiones conspiraciones conversaciones el temor de las autoridades virreinales y la élite de Lima fue que estos movimientos se conectaran con la rebelión de Juan Santos entonces imagínense todos los temores que hay ahí a la destrucción a la oleada de crímenes a que los grupos sociales se mezclen a que venga digamos una catástrofe mayor por la ira divina y encima de todo esto el temor a que la rebelión de Juan Santos que había empezado muchos años atrás llegara vía estas conspiraciones y rebeliones de Huarochirí a Lima para el virrey como señala Chap Huarochirí era como la garganta del reino que unía la cabeza que era Lima con toda la zona de la cuenca mazónica y los Andes entonces era imprescindible reprimir lo más posible esta rebelión entonces Chap cuestiona insertar estos movimientos en la larga duración de las reuniones anticoloniales que ha estudiado esta letofera ni que culminan en la reunión de Tupac Amaru de 1780 creemos que si bien es cierto como señala Chap que hay que atender más a la coyuntura porque se da en un momento muy especial de miedos temores pánicos de tensiones sociales de refundación de la ciudad si es importante ver que la coyuntura no necesariamente se opone a la larga duración sino que más bien yo creo que enriquece mucho este panorama como bien señala el autor a raíz del desastre la población indígena también actualizó sus agendas y redefinió la manera de lograrlas entonces es interesante porque no solo estudia el libro el virrey la élite todos estos grupos sino también las aspiraciones esperanzas y utopías de esta población andina que también quiere redefinir su lugar en la ciudad aquí cabe señalar la presencia de los africanos importantes perdón de los franciscanos importantes actores del libro que aparece repetidamente desde el estudio de las premoniciones de las religiosas caso de Parra hasta las reivindicaciones indígenas por ejemplo el caso conocido de Fray Calixto Tupac Inca en compañía esta es una orden que amerita mayores estudios el libro brinda una documentación interesantísima incluso recuerdo que otra de las anécdotas es que me pidió buscar un documento en el archivo franciscano de propaganda FIDE que era muy interesante porque era de un fraile franciscano que habla no solo de la culpa de las mujeres sino al mismo tiempo de la rebelión de Juan Santos entonces son temas que están ahí en la agenda de estos grupos y la condena de la vestimenta femenina aparece al lado de los levantamientos o sea todo era una revolución entonces yo creo que aporta mucho también al conocimiento de los franciscanos que a veces en el discurso han sido eclipsados por el estudio que se hace de los jesuitas en este periodo a raíz de la expulsión vamos terminando muchos temas y aspectos se quedan en el mintero pero he mencionado solo algunos de los puntos el libro aporta en muchos sentidos también abre muchas preguntas que ya he ido señalando a lo largo de mi intervención pero quería felicitar a 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 por este interesantísimo libro que nos brinda aportes en muchas esferas de la investigación del siglo XVIII y del desarrollo histórico de la Lima virreinal y que tiene una gran actualidad como él dice al final del libro porque nos acerca a una reflexión sobre el Lima no solo en el pasado sino también en la Lima de hoy hoy día que este proyecto de Lima milenaria nos invita a pensar este tema yo creo que el historiador y la historia tienen un papel fundamental en aportar al conocimiento de la historia de la ciudad dejando de lado pues agendas más de otro corte o político sino a través de la investigación para mostrar eh cómo hay elementos a lo largo de su historia tanto barrocos como ilustrados y y la gran pregunta ¿no? es ¿quién vence en todo esto? ¿no? ¿qué se impone en más estos elementos conservadores barrocos o se van imponiendo más bien estos elementos más modernistas renovadores ¿no? entonces yo creo que si leen el libro van a tener una parte de la respuesta a estas inquietudes gracias 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 Claudia realmente es un libro con muchos temas para conversar como estaba diciendo Claudia y que está muy bien escrito es una lectura muy amera y agradable entiendo desde el año pasado del tiempo Claudia que dan ganas de seguir hablando del libro Ramón 20 minutos por favor gracias buenas noches en el terremoto que se ha suceder ha sucedido en Lima el 28 de octubre de 1746 que dejó a la ciudad de Lima absolutamente devastada se menciona en el libro que existieron 430 réplicas en los primeros tres meses solamente 24 casas permanecieron de pie cayeron las torres de la general las monjas dejaron su reclusión monástica miles de muertos en las calles todo esto hacía muy difícil distinguir a las personas de las distintas clases sociales a su vez el tsunami del Callao hundió 19 buques sobrevivieron menos de 200 de los casi 6.000 habitantes del Callao y existía la visión terrible de los cadáveres flotantes la ola había desenterrado las tumbas dentro de las propias iglesias y entonces se veían esto no solamente creó todo tipo de epidemias sino que existía un hedor de carne humana en descomposición que se veía en todas partes realmente estamos en unas inscripciones absolutamente grandescas que curiosamente generan toda una serie de debates no solamente en Lima sino en Europa sobre todo después del terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 donde ya aparecen los debates ilustrados en torno a las funciones del urbanismo y de las casas entre otras cosas en todo caso Char utiliza este contexto él lo llama como una foto instantánea de la ciudad de Lima como una suerte de laboratorio donde se ponen a prueba los imaginarios religiosos políticos económicos y sociales del imperio español la ciudad de Lima como ustedes saben tenía una población multirracial con un sistema de castas en la que se volvía en donde se mostraba el poder entre la iglesia y la monarquía hay que recordar que este terremoto sucede más o menos a mediados del siglo XVIII y que había sido en torno a la ciudad de Lima que en la primera mitad del siglo XVII se articula la primera etapa del pensamiento criollista alimento no es sino leer las crónicas de Murúa de Córdoba y Salinas para ver cómo ellos piensan pensar en Lima articulan este concepto de la ciudad como la nueva patria criolla el propio Guaman Poma en uno de sus dibujos representa la gloria o el cielo con la frase central con la plaza central de la plaza mayor de Lima o sea que incluso un indígena converso se identificaba con este ideal urbano de una línea de una Lima aflúrgica el inglés Shady Colonialism que ha sido traducido como colonialismo en ruinas alude también a las estructuras endebles del sistema virrinal que ante un cataclismo natural se ve obligada a replantear su razón de ser desde los cimientos mismos de su poder la desolación de la capital que además era la capital de un gigantesco de reinato permite reconstruir la heterogeneidad de un orden social y religioso en el que existen discursos políticos disidentes que es el discurso del español el discurso del criollo incluso el enfrentamiento de poderes entre el virrey Manso de Velasco y Chávez ahí muy erudito en señalar todos los debates y los odios intestinos que existían en ese momento entre el virrey y Pedro Antonio de Barrueta que era un famoso arzobispo ilustrado de Lima que llega a la capital en 1748 y que acusa al virrey de todo tipo de inmoralidades y que sin duda fue uno de los principales arzobispos que ayudaron a reprimir la piedad popular barroca y homogenizar las prácticas religiosas en un capítulo que se titula bolas de fuego tremoniciones y la destrucción de Lima aquí es donde Chac reconstruye toda esta este universo visionario femenino de las monjas enclaustradas que veían a la ciudad de Lima en llamas ardiendo en fuego esto es fascinante porque efectivamente vemos como la piedad barroca de inicios del siglo XVII que había sido desarrollada bueno ustedes saben en el siglo XVII existieron 40 candidatos para la canonización en Lima Lima era una suerte de ciudad monasterio donde más del 100% de la población utilizaba el hábito religioso y todas sus costumbres apuntaban al mundo sobrenatural y bueno estos son digamos Santa Rosa vivió al mismo tiempo que Fray Martín de Porres que San Francisco Solano Santo Torilo de Bocorovejo San Juan Macías en fin era un pelotón de santos y visionarios que definitivamente vivían en medio de una ciudad pejaminosa y que ellos asumían en carne propia como ex-votos humanos los pecados públicos ¿no? hay esta mentalidad de alguna manera medieval donde existen las prosecciones de flagelantes y se piensa que de alguna manera esto va a disminuir la ira divina ¿no? definitivamente ellos están convencidos de esta visión lineal de la historia y de alguna manera los desastres naturales son señales de la ira de Dios y así eran interpretados por el clero y por el universo visionario de esas mujeres resulta fascinante en esta época la relación entre los confesores y las mujeres visionarias porque aquí muchas de estas monjas llevan el nombre de Teresa porque definitivamente eran seguidoras de Santa Teresa de Jesús que desde el siglo XVI había inaugurado en España una retórica feminista en donde ella asume el discurso misógeno del clero masculino pero en el fondo para demostrar la absoluta superioridad de la mujer frente al hombre ¿no? este discurso feminista ya venía desde la edad media del siglo XIII del siglo XII hay un libro muy importante de Caroline Bynum una de las primeras historiadoras del pensamiento femenino en la Europa occidental que se llama Jesus as Mother Jesús como mujer ¿no? donde demuestra cómo todas estas monjas veían a Jesús no como un hombre sino como un ente femenino ¿no? de hecho Teresa de Jesús no retoma esa tradición pero sí cuando se enfrentan los inquisidores en su momento y le dicen bueno ¿por qué usted va a tener estas misiones extraordinarias mientras que nosotros grandes catedráticos de la Universidad de Salamanca no las tenemos? y ella le dice bueno porque Dios se apiada de estas mujercillas flacas y enfermizas como nosotros y en cambio ustedes que son hombres de tomo y de peso pues no necesitan estas muletillas ¿no? pero era obvio que una mujer misionaria valía mucho más que un tan gran catedrático de teología en todo caso las premoniciones y el vínculo entre los terremotos y el apocalipsis ya se da cuando en 1604 y esto lo menciona el propio Chuck el áncer de San Francisco Solano un famoso sermón en Lima en la plaza central que simplemente hace que prácticamente toda la ciudad salga de la ciudad aterrorizada por las amenazas ¿no? del juicio final que se acercaba y el Chuck también menciona la casa de ejercicios para mujeres criollas que se funda en 1751 era una casa de ejercicios fundada por los jesuitas en que estaba en una cuadra de la iglesia de San Pedro y es fascinante porque es un libro que vamos a publicar ahora en la Biblioteca Nacional es un registro donde se recogen la descripción de más de 1800 pinturas casi todas vinculadas con el apocalipsis que se utilizaban como parte de los ejercicios espirituales para las mujeres criollas de Alcurnia lo cual significa que mucho de este imaginario definitivamente después va a formar parte de digamos de las mujeres visionarias que están enclaustradas recuerden ustedes que el estudio del profetismo es importante no solamente desde el punto de vista de la historia de las religiones y de las ideas sino porque por lo general la retórica profética es utilizada como un vocabulario de reforma de la iglesia y de la sociedad si uno no hace los cambios requeridos al interior de la iglesia entonces Dios va a lanzar sus grandes castigos existe el elemento de la amenaza pero el final es un recurso retórico para obtener una serie de cambios al interior de la propia iglesia o de la sociedad y claro están las visiones que de hecho escribe con tanta nitidez como la visión de Dios con tres lanzas que se le aparece esta monja con las cuales va a destruir Lima esa misión del Cristo amenazante con las tres lanzas forma parte de la vida de Santo Domingo Guzmán que cuando él va a Roma para que su orden religiosa fuese aprobada por el Papa tiene la misión de un Cristo con tres lanzas que está a punto de destruir el mundo pero la Virgen María se le acerca y lo detiene y le dice no lo destruyas porque te voy a presentar a dos hombres que van a salvar el mundo que es San Francisco de Asís y Santo Domingo Guzmán y esta visión que tiene Santo Domingo es una visión muy representada en la pintura de Reynal de hecho incluso se escribieron toda una serie de sermones sobre el significado de las tres lanzas que fueron difundidas por San Vicente Ferrer uno de los grandes santos y misioneros apocalípticos del siglo XV y pañoles y cuyos sermones llegaron al de Reynato peruano y fueron muy leídas por estas monjas ¿no? este ¿cómo voy de tiempo? ¿no? allá allá bueno hay otras visiones que Chad analiza como la visión del Cerro San Cristóbal en Llama por ejemplo que nunca había visto en los documentos que yo he estudiado o rebaños de toros ardiendo corriendo por las calles de Lima ¿no? y Cristo caminando detrás de ellos con la cruz a cuestas ¿no? o hay visiones de Cristo cabalgando por Lima espada en mano como si fuera una suerte de jinete del apocalipsis también hay otras misiones de algunas monjas donde ve a Santa Rosa rogando por su patria ¿no? pero los ruegos de la patrona de Lima solo van a postergar el castigo no van a lograr anularlo del todo ¿no? en todo caso aquí Lima en realidad es visualizada por estas monjas como la encarnación misma del infierno ¿no? y de ahí el olor además de la carne asada yo acabo de publicar un pequeño articulito sobre como los castigos que se representan en el ande los castigos eternos que se le infligen a los pecadores en realidad no son castigos imaginarios todos reflejaban los castigos públicos que se perpetraban a los sitios a los criollos y a los españoles cuando cometían algún crimen o sea que en realidad cada representación del infierno y de estas misiones en llamas de las ciudades en llamas no era otra cosa sino una antelación al juicio final que a su vez reflejaba el sistema jurídico español aplicado en el nuevo mundo hay un poema en hoy para Santa Rosa escrito por el Conte de la Granja y hace poco descubierto en el Consejo del Lázaro Galdiano en Madrid el manuscrito original del final del siglo XVII y allí hay una imagen que te va a gustar mucho porque aparece la ciudad de Lima y debajo de la ciudad de Lima está el infierno ¿no? Satanás al conocer que Santa Rosa había nacido aquí traslada a su imperio nada menos que a Lima ¿no? para tratar de destruir esta ciudad donde existían tantos santos ¿no? bueno ese es uno de los aspectos del libro pero en realidad el libro de Chuck abarca que es precisamente lo fascinante el aspecto político el aspecto social el aspecto de las mujeres el aspecto del pensamiento mesiático de muchos de estos personajes luego habla hace una descripción porque no quizá del tema de las tapadas porque alguno aparte del clero moralizador criollo y español identifican en el sismo con la vida licenciosa de las tapadas en realidad como el propio Chacro menciona se trataba de una costumbre morisca española que se había inaugurado en España hasta el siglo XVI y que éstas la da en Perú pero las tapadas lejos de utilizar sus sus vantos como una forma de mortificación como lo harían hoy en día en el mundo islámico lo utilizaban precisamente como una forma de coquetería pública y además para un poco ocultar la vida licenciosa que éstas representaban ¿no? es fascinante el libro porque hay fragmentos completos de citas expresas todo el tema de las prohibiciones del vestuario que aparece después del terremoto y del tsunami también se habla de las secuelas del terremoto y todos los obstáculos para lo que vendría a ser una reforma urbana y retoma las relaciones de los viajeros europeos sobre los trailers licenciosos las monjas herrabundas y los censos enredados que es el título de uno de los de los capítulos también habla de esta necesidad borbónica de controlar como lo decía Claudia Rosas ¿no? de controlar el cuerpo de las mujeres estableciendo nuevos códigos de etiqueta ¿no? y finalmente en el último capítulo vincula directamente el tema del terremoto con las rebeliones de Lima y Guadalochigui de 1750 ¿no? recuerde que usted en esta época es cuando se publican una serie de cédulas reales prohibiendo el ingreso de indios y mestizos no solamente a las órdenes religiosas sino también a la universidad ¿no? esto es esto de alguna manera es lo que enciende la muchas este revueltas indígenas que incluyen la rebelión de Juan Santo Zatahualpa Juan Santo Zatahualpa vendría a ser el primer mesías sintaico por llamarlo de alguna manera que retoma las ideas del profeta medieval Joaquín de Fiore que en su momento habló de las tres edades del Espíritu Santo porque Juan Santos Zatahualpa dice declara ser él la encarnación viva del Espíritu Santo teniendo tanto facultades reales como sacerdotales ¿no? y esto es un resuelvo fascinante habría que ver por qué días llegan estas ideas mesiánicas apocalípticas en Juan Santos Zatahualpa y en el último capítulo el chat hace un análisis sobre dos textos en realidad fundamentales el primero es de 1648 del franciscano Frecalixto Tupac Inca que se llama la presentación verdadera y exclamación rendida y lamentable que toda la nación indiana hace de la majestad del señor rey de las Españas y emperador de las Indias y el segundo texto es uno famoso que se llama el plantus indorum en América peruntina ¿no? o el llanto de los indios en América peruana que como decía Chac era son en realidad una protesta porque la monarquía española no había cumplido con el pacto que la nobleza indígena había establecido con Carlos V y al no dejar que los indios ingresaran a las órdenes religiosas y a la universidad de San Marcos el rey de España estaba rompiendo ese pacto de vasallaje y se estaba convirtiendo en un estado maquiavélico ¿no? hay un punto que Chacno menciona y es que en el plan de un indorum es la única fuente histórica donde se menciona a Santa Rosa de Lima no como una santa criolla sino como una santa mestiza y eso es fascinante porque explicaría por qué en pleno siglo XVIII empiezan a circular toda una serie de profecías políticas desde la iglesia de San Cristóbal en Cusco y que son transmitidas por vía de quipus hasta los indios de Huarochirí en la que se aseguraba que volvería un inca católico a restaurar el tamantinsuyo ojo en el siglo XVIII los caciques indígenas que John Rowe vinculaba con el movimiento nacional inca ellos no querían volver al tiempo de las idolatrías indígenas es decir a tiempos prehispánicos en el siglo XVIII ellos quieren volver como lo ha asegurado la propia Scarlett O'Felland al siglo XVII cuando la nobleza indígena tiene un lugar dentro del orden sacral y ordinal que es precisamente lo que los borbones con sus reformas intentaron quitarle a los indios recuerden ustedes que Carlos V les había entregado títulos novidarios a la nobleza indígena en Cusco y que existía una aristocracia que era autorizada a que desfilaran durante las procesiones del Corpus Christi como están pintados en esos seres descensos que están en la iglesia de Santa Ana de Cusco y donde se ve claramente cuáles son los líderes indígenas con la mascaipacha real y todos los emblemas reales vinculados con su estirte en todo caso resulta fascinante porque al final del libro ya vincula directamente la destrucción de Lima con estas rebeliones indígenas que de alguna manera los propios indígenas se habían dado cuenta que Lima al ser destruida pues podía ser llenada quizás con otros líderes políticos dado que los dos grandes pedidos de la población indígena era autonomía política y poder ingresar a las órdenes religiosas y en fin termino las conclusiones que un poco a lo que apunta el libro es que el terremoto de Lima de 1746 permite estudiar tanto la lucha entre la estética y la espiritualidad barroca con la con la con el nuevo pensamiento ilustrado borbónico el sismo a su vez funciona como un agente secularizador y como un atrás a francesamiento de las costumbres el propio Chac dice como los oratorios después del sismo se han convertido en salones luego también lo ha mencionado Claudia Rosas como después del sismo hay un cambio en la propia sensibilidad de los alimentos hay un desdén por el lujo y por los excesos de la iglesia luego a través del sismo se pueden estudiar las luchas de poder los propietarios de las casas destruidas no creían que el virrey o el cabildo debían de tener carta blanca en el rediseño de la ciudad e hicieron oposición pública en los tribunales luego después del terremoto el virrey quiere utilizar ese terremoto para debilitar la presencia de la iglesia o delimitar sus funciones y sus poderes quiere retirar las órdenes mendicantes de la vida pública de la ciudad y de las doctrinas de indios que el propio virrey quiere crear una iglesia nacional que depende de Madrid y no de Roma y finalmente el terremoto también ofrece una oportunidad para fortalecer y diferenciar los espacios sagrados de los espacios seculares versus la noción barroca que había existido antes en donde la ciudad barroca era concebida como una suerte de escenario un escenario del mundo en el que lo sobrenatural y lo natural siempre iban juntos lo pagano lo sagrado y lo profano en realidad era algo creado que va a aparecer posteriormente pero en el barroco son como dos flores mellizas que nacen de un mismo detalle y luego el sismo también da la oportunidad para reformular el imaginario simbólico imperial pues el libro termina mencionando como con la coronación del rey Fernando VI en 1747 es que se edifican en Lima obras de Calderón de la Barca donde se sugiere que Lima es un fénix que está surgiendo de sus cenizas que está resucitando incluso se hace de que desfilen todos los incas incluyendo el gran Chimú para que proclamaran a Felipe VI como el nuevo emperador de las indias y por eso termino muchas gracias gracias Ramón por tu comentario entonces vamos a pasar ahora a Javier Flores que además de comentarista hoy también traductor del libro Javier gracias buenas noches es una situación muy complicada que vengo acá que no se con norma nunca habla de lo que traduzco porque creo que mi cliente se siente pero es mi respeto si debo callarme la boca no es lo que encuentro traducir significa ver al cliente cómo se va desvistiendo los hábitos profesionales y hay personas con las cuales he encontrado cosas muy agradables cosas muy divertidas entonces por motivo de ética profesional me abstengo siempre de hablar ¿por qué estoy acá? bueno para empezar tampoco es suave de las presentaciones en general siempre una presentación aunque sea asistente es porque tengo un profundo aprecio a la persona que está ahí porque me lo han tenido personalmente yo no suelo venir a ningún tipo de ese tipo prefiero que a mi casa sino que tan divertida como lo que hacía antes de venir que ha traducido un informe sobre la fundación sobre la salud de mi periódico y de las economías lo que me está sacando ganas verdes que me está la práctica en un rayecito pero venía además porque si no venía no voy a dejar de darle el brazo porque usted tenía que venir porque no me dejaba otra alternativa entonces tengo que venir pero a mí no ha venido ¿qué puedo decir? sobre todo después de lo que han dicho casi todo lo que puede decirse el libro excepto la parte de la historia económica que no va a dejar mucho de decir porque lo que hablo todo el tiempo en la universidad no me gusta la economía todo el tiempo esa parte no la voy a colocar por tanto prefiero centrarme más bien en lo que el libro plantea para la historia peruana porque sin querer creo el libro termina siendo un profundo cuestionamiento a lo que vos venía haciendo los últimos treinta años ¿a qué me refiero? la historia peruana actual nace antes que nada como una especie de reacción que la llamamos tradicional como un reformar la bandera de ganar de past and present ante la economía y todas esas corrientes nuevas de los ejes 60 que tenían como eje principal la cuantificación por un lado y por otro de las estructuras ¿no? y que releaban todo lo que no fuera estructuras a el ya no así de tercer nivel o que a ver te la termino bueno descendible lo que Godel no le gustaba ponía todo un capón dejaste con la narrativa en un lado que no importaba ponía para completar pero era descendible acá sin embargo la cosa es un poco mas matizada en realidad los primeros casos de tener historia más allá de hablar un montón de historia nueva renovadora etcétera se limitaba a transponer la historia tradicional a el nuevo marco hablando ahora de estructuras y reemplazando actores antiguos como encomenderos que se yo o empresarios con indígenas y o gregos era así en la misma narrativa el mismo relato pero más tradicional que lo que importaba ya no era que se yo los logos de un conquistador sino la cantidad de muertos en un motín obrero pero era la misma cosa hablando siempre de estructuras porque había la idea además que la estructura era una cosa revolucionaria probablemente ese marxismo me acuerdo por ahí en algún saludo un antropio del poder que hablaban de Godel como alguien de izquierda que hablaba indicar que el actor en profundo desconocimiento era Godel pero todo esto llega acá y crea un giro en el sentido en que más allá de que los primeros trabajos mantengan la misma tónica planteen ocuparnos por otras cosas en el año 70 pues el gran tema va a ser estudiar economía estudiar 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 educativa una época que infortunadamente ha dejado muy pocas obras concretas que uno pueda trabajar es decir no tenemos estudiar precios por ejemplo pero materiales para eso como el publico Macera pero no hay un estudiar precios en el Perú como si es así no hay por ejemplo la población peruana no tiene fragmentos por el tipo de Bill Cook sobre la guerra democrática pero no hay hasta ahora series es decir la historia serial fue acá más un programa una realidad y esa tendencia a insistir en las estructuras perduró hasta la época del 90 a pesar que ya a la época del 70 en Europa se hablaba de ese Rolling Stone de la nacer de la narrativa hasta donde preocupaba hasta donde el famoso pues es un libro de este tamaño que no es pesado tan pesado que hay que publicar resumen para que lo puedan leer y que son básicamente estadísticas que él va analizando para ver cambios en cosas como el matrimonio de la familia o la casa de la revolución hasta no preocupaba este retorno a la narrativa que él veía porque le parecía que podía significar perder los avances logrados con estudios y estructuras en realidad lo que Stone advirtió es que este renacer que él veía no era el trato de regresar a la narrativa per se sino más bien regresar como he dicho retomar el acontecimiento con una puerta de entrada para poder ver las estructuras para poder ver cómo funciona la sociedad sin que no se me estén y le vean nada más número es decir era digamos la misma idea si se quiere pero intentando mostrar más al ser humano como un actor en ciertas facetas y no tanto como un simple vector como había dicho el cruceriano un simple número una estadística y entonces esto acá en el 80 también pasa desapercibido recuerdo la católica en esa época nos preguntaba para que me prefiero describir como había coquillado una brujería porque les parecía que era una pérdida de tiempo hay que cosas más interesantes como que se yo las remediones no sé esta economía en fin lo cierto es que el acontecimiento ha quedado acá en general limitado a personas que lo veían más como la obra de su vida o a cárcel o a pacamarlo por ejemplo o que en algunas personas nos reducían la experiencia y para renunciar como una especie de obsesión del gusto con Pizarro ¿no? Se va el amigo de acá para porro cuando él nos hizo sentarnos en una clase y nos contó durante dos horas la teología de Pizarro ¿no? para y como había calculado ¿no? que fue concebido que noche no sé a qué hora ya fue concebido ¿no? otra clase que nos hizo sentarnos durante dos horas diciendo ¿forano de tal? ¿qué hijo de? tuvo por hijo ¿a? casó con? para demostrar más cómo gracias eso remontaban los reyes me robí yo que no recuerdo bien en ese momento pero eran así dos horas cuando estaba ahí escuchando y decía Dios mío ¿cómo puede ser esto? pero bueno en parte todos los excesos es que en el Perú en general se ha tendido a ignorar la historia del acontecimiento dice mucho que hasta ahora no tenemos como una sola historia que nos cuente bien independencia del Perú excepción hecha la oropa soldán que tiene ya más de 100 años de existencia ¿no? no tenemos en general ninguna historia narrativa todas las que hay son muy viejas pensemos ¿no? usted no me quitaba ¿de de Pianney? ¿cuál es de Pianney? no tenemos una narrativa en el Perú no tenemos una historia en el Perú en la cual podamos en general reconocer qué fue lo que pasó más allá de estilo, estilo, estructura y no tenemos hasta ahora cómo poder contar muchas cosas porque narrar contra lo que muchos creen implica un trabajo de archivos detallado difícil y complicado que toma tiempo y que tiene mucho dinero y eso me lleva al siguiente punto el libro de Char abre un montón de puertas ¿no? como tengo que aquí está eso en el estilo de Chiquí abundantemente pero no importa cuára puerta tomemos a cada instante esas puertas se ven con problemas porque si bien se ha venido la cantidad de avenidas que podemos explorar no tenemos los estudios que se presuponen o deben tener para ir por ahí en Europa es muy fácil estudiar qué sé yo o por así los sueños porque tienen investigaciones de turistas de más de 200 años que han ido recopilando información sacando datos y hay un montón de más de referencias un montón de más bases que pueden ser muy agujeros porque son minas de oro que no pueden para sacar no porque tiene que ser todo el bajo de cero si yo quiero ver por decir cómo funcionaba el apresalado en Lima normalmente de los indios en mitad de si no hay que decir si eso también era por favor estarían aceptando realizar uno por uno buscando los materiales que trabajaban y no hay que contar con con un reino no tengo casi nada sobre eso hay alguna cosa que yo quiero por ejemplo publicada tiene 10, 20, 20, 3 años pero es muy poco igual hasta ahora tenemos una historia del infierno en el Perú hay un montón de pinturas hay sermones no hay ninguna pasada que incure las pinturas con los sermones sería muy interesante ver por ejemplo esa presente de la buena muerte la mala muerte y los sermones que hablan como el demonio se acerca cuando uno va a morir y hace que el alma baile para que así caiga el pecado y se contene pero eso es lo que se ha hecho hasta ahora entonces lo que el libro revela más allá de lo que aporta es también todo lo que nos falta y es por eso que creo que estamos en un profundo problema de energía peruana somos muy complacientes creemos que hemos llegado no hemos llegado nada todavía pero muchos avances pero falta el trabajo de base y lulito y dispensable para poder hacer cosas sólidas si ustedes cogen cualquier libro o historia peruana hay un montón de verdades establecidas que al escarbar no son tales por ejemplo la famosa rebelión de 1966 que todo el mundo asume como una rebelión indígena no lo fue primero porque no está yo segundo porque cuando uno examina los documentos la información es sumamente no es muy clara es muy confusa y no permite decir muchas cosas que se han venido diciendo por ejemplo el libro que mandaron eso no existe y es el que existe con la documentación ya conocida para ello nada más tendemos también a establecer vínculos entre el acontecimiento y los acontecimientos guiados por la simultaneidad por semejanzas pero eso no es intercausalidad acá he hablado mucho de Guadalchili como un ejemplo de mi parte de la rebelión yo tengo mis dudas ahí lo voy a permitir aquí por primera vez en público hablar sobre lo que una autora hace porque discrepo Guadalchili tiene razón muy especial Guadalchili es un corregimiento en el cual no hay haciendas en ningún momento del siglo XVII o XVIII hay intentos de poner obrajes pero fracasan no hay presencia española en general es una provincia casi indígena a pesar de estar junto a Lima es una provincia además que es un lugar de paso por ahí pasan los caminos reales que llevan al sur o que llevan al norte o que llevan al centro entonces es un lugar donde pasaba el tráfico del reinato motivo por el cual en el caso se puede llenar la puerta del reino es un estatístico si se ocupa el Guadalchili se ocupa se se va a cortar el título de Lima con el resto del país es por tanto un lugar que hay que cuidar siempre cuando vemos Guadalchili la crisis española es muy reducida en términos demográficos en términos de impacto económico y lo que encontramos es más bien un constante movimiento entre Lima y por ser Guadalchili pero por lo tanto encontramos también una cantidad de gente que va pasando por ahí mal había que creo que me estoy poniendo un expediente pero un inventario un comerciante que va allá se muere ahí y se pone inventario todo lo que encontraba todo lo que llevaba ahí incluía libros infortunadamente que había arrastrado la página del notario donde estaba eso y de hecho nunca hubo un libro de notario como el título ya estaba pero en fin la cosa es que lo que encontramos es que la rebelión se produce después de una serie de quejas de los indios porque de encomendera si en el siglo XVIII les quería pedir que dieran más dinero y entonces lo que encontramos es una protesta indígena dirigida a conservar su patrimonio en un contexto demográfico que parece haber sido desfavorable ante estas demandas de encomendera entonces en el juicio que se sigue que te dice un concepto que también arrancaba las páginas interesantes se les pide los indios que den más dicen no tenemos vida de comunidad no los tenemos somos pobres de comienzas no eso es falso si tienen comunidad son ricos esas páginas no se listaban alimentar los fines de comunidad pero la pelea que hay ahí es una pelea en torno a la riqueza de la comunidad de Guadalchí y yo no encuentro no he encontrado en ningún documento que revisé de la década década de 30 40 50 sobre Guadalchí para eso es obispar nada que lo vinculara con la rebelión de Juan Santos ni con la de Lima más allá de la participación de Francisco Jiménez Inga que estaba en las dos entonces la pregunta es la rebelión en Lima puede haber sido causada por el terremoto puede ser pero nuevamente no hay ningún vínculo causal directo es algo mucho más mediatizado y eso no queda trazado porque no tenemos fuente para demostrarlo puede que tenga razón puede que el vínculo está directo pero no está demostrado como tampoco está demostrado que hay un vínculo que está directo entre esta rebelión y lo que pasa en Bolo Chile entonces creo que un problema que ha habido aquí cuando se estudian los acontecimientos es que tendremos a hacer esto pienso por ejemplo en un historial que no viene al caso que mencionaba como en la rebelión de 1666 no hubo temor con los terremotos cubo solo una fuente sobre lo que es Mugabur Mugabur lo pone como un listado no hace ninguna relación entre los dos y la relación la pone el historial que lee eso el documento no plantea nada como relación entonces insisto encontrar algo para ningún lugar en un tiempo no implica causalidad pero a mí que ha dicho esto yo creo que ame como un libro divertísimo para leer proponerse una virtud porque hay muchos tipos de historias que son tan aburridos que provocan el tren de reloj con un insomnio que son imitaciones al sueño y uno prefiere de ser posible no leernos infortunadamente eso no tiene mucha información en el que se va a todo por la China pero es lo que se lea prefiero que hable de ser policial prefiero que hable porque nos abre un montón de puertas prefiero que hable porque se dé un amigo que es mucho placer traducir porque me parece una puerta de entrada a un mundo que hemos estado dejando de lado como es el último de la mentalidad que ha fundado a muchos trabajos y le siento a ustedes que lo lean que lo lean que lo lean que lo pueden mucho saber que lo van a aprender muchas gracias gracias Javier entonces concluimos con las palabras del autor que tiene las respuestas a todas las escrituras gracias bueno quiero comenzar agradeciendo a mucha gente la lista completa está del libro y la lista del bólogo del inglés y después de la nueva edición para que hay que mencionar en primer lugar me acerqué hace unos años aquí en el IEPI para conversar con Mariana Nurem y después Ramón Pajuelo sobre la posibilidad de publicar la traducción y el trato siempre sido muy amable y para mí es un gran honor publicar este libro en el IEPI y le agradezco mucho a todo el equipo también con el equipo de ISEA donde en realidad se publicó el libro trabajar con Amarillo es un placer hemos trabajado antes muy persistente me encantaba yo sabía toda la mañana me iba a levantar con tres mails preguntándome esta página 87 el libro se acabó hace un montón hace como tres días creo y verdad el requinto que es un gran honor para mí publicar con dos grandes institutos como el IEPI y ISEA también quiero agradecer al humilde a Javier aquí es un excelente traductor creo que esperaba menos intercambios y apelé cosas después corregí había una cosa cierta se metí de patas y quiero insistir que el traductor no es no es un trabajo de máquina de un de alguien que no me fluye yo he sido traductor ahora he traducido con Carlos Seguirre y Willy Heide el libro de Flor Galina Flor Galina es un católico en la iglesia que aprendí ahí no solo cuánto trabajo es pero es un trabajo creativo porque hay que romper y rehacer y eso lo hace muy bien Javier y agradezco mucho también quiero mencionar el que está ausente José Raras un gran historiador un joven historiador y medio que me ayudó en toda la faceta de la edición de la edición en inglés y ahora con la edición en castellano medio de mil formas bueno y quiero también agradecer Jere Tragas que es un profesor humano que hizo la carátula que me parece estupenda me gusta mucho y me dio mucho con los gráficos y otros trabajos la parte gráfica y otras cosas ¿no? quiero mencionar brevemente aquí el hecho que en Perú el trabajo editorial es el más fino que tenemos con América Latina puede ser que comparar el contenido sea mejor peor en Argentina México Chile pero yo que tengo alumnos de todos esos países todos aumentan la gran calidad de los libros de la producción por lo menos no solamente contenido de los libros peruanos y para usar un término de un cuñado que está acá es un nicho importante que riegue total más porque yo tengo alumnos chilenos que se queden con la boca abierta de la calidad de los libros peruanos y la rapidez mientras que en Chile los libros demoran mucho y automáticamente cuestan demasiado mientras que hay mucha más fluidez y una gran capacidad bueno este quiero también agradecer a Ramón y Claudia en realidad creo que un poco Javier cuando dice no hay una base erudita porque yo sí esa base está en parte la que yo sé está acá en la mesa con Claudia la gente cuando conversamos con la católica habrá pasado que par de personas porque hablamos del miedo de la pesadilla del espanto fantasmas hablamos del contexto del siglo XVIII y como ella dijo ella me consiguió un documento muy importante inubicable para mí en Italia y esas conversaciones y una cosa que hice en el libro para es tradición bueno paso mucho por lo que es el segundo libro no es la tesis doctoral las citas son mucho más ligeras creo que cité menos hay amigos acá presentes que van a decir yo que le vi un libro menciono a Guarachiri no está citado aquí para dejar al lector que vea con más fluidez he citado menos pero la presencia de Claudia está ahí es muy presente y con amor agradezco mucho yo si tengo un campo que me costaba mucho es la historia del arte no tengo una buena base imágenes me cuestan mucho yo en el aeropuerto tengo que mirar un rato a ver cuál es el hombre y la mujer yo no puedo seguir rápidamente y para conversaciones con él no hay nadie mejor y no exagere en el mundo para hablar sobre barroco y una conversación en tu casa me han permitido hacer el libro y comparar algunos de los temas que ellos han tocado bueno yo voy intento ser breve hace frío y es tarde y atropellamos mucho pero intento hay historiadores que comencen un proyecto con una hipótesis muy clara buscando un resultado específico para ello fuentes son datos ¿no? y estos son lo que tienden hacia las ciencias sociales y yo con todo mi respeto a las ciencias sociales no soy de ese campo yo también comienzo un proyecto esto me comencé en variar hace muchos años si me acuerdo en 94 94 vi una ponencia sobre el clima de los terremotos no tenía idea estaba formando el otro libro sobre Cusco y dije bueno presento algo pero no creo que hay fuentes y mi mera sorpresa fue la gran cantidad de relaciones que hay sobre terremotos de 1646 y presenté algo muy preliminar pero lo que yo hago y es algo muy común de estos veedores es me trae un tema y comienzo la investigación y encuentro muchas sorpresas y me dejo llevar por lo que descubro desarrollo nuevas inquietudes y mi propio que trabaja con mi espalda con mis propias obsesiones yo cuando comencé este libro cuando lo estaba avanzando bien en Sevilla no tenía idea que iba a trabajar prevoluciones o sea en realidad eso encontré en el archivo Historia Internacional en Madrid y habían esas prevoluciones habían trabajado para ver las disputas entre los franciscanos los jesuitos y el arzobispo pero nadie había leído las prevoluciones que son dantescas en un artículo preliminar que era Harry Poteresco que es un adjetivo que me gustó a mi mucho pero a nadie más tampoco tenía idea en realidad que iba a ser de Guarachiri fue el vínculo al final que podemos discutir con Javier si hay un vínculo o no la vestimenta de la mujer no estaba en el planteamiento original y llegan a ser temas fundamentales pero hay que hacer eso sin duda sin olvidarse de los temas mayores las hipócritas y lo que es el marco teórico la búsqueda de pensar las historiografías una cosa para ponerlo en términos muy simple es que busqué un libro eso es un enterepio poder la historia narrativa escribir una historia que se deja leer yo mi meta con este libro era que podía leer ese libro mi mamá en inglés eso obviamente y porque mi primer libro comentó mucho estaba muy orgullosa nunca nadie mi familia había escrito el libro pero todos los comentarios de mi mamá pasaban de la página 1 a la página 4 oye esta cosa está genial pero la pobre nunca llegó a la página 5 y dice en parte es un libro pesado académico con muchos datos y muchos y dice es un libro que se deja leer que no es solo para el que se realizaba que no sé si he logrado o no pero permítame unos donde como llegué el tema y lo teórico pero más que nada lo personal lo teórico quería ver de alguna forma lo que llaman la micro story no voy a ver el debate historiográfico si es italiano o francés pero para mí el libro sobre Cusca había sido un enfoque muy amplio y no había llegado a los mismos eventos pero son más que se ha librado desde el año muy de los 80 de Perú en términos estructurales y fue parte de la biblioteca de una manera alternativa los tesoros los de la vanguardia son muchos de otra forma de enfocarse con Lima que se hablaba mucho pero sin ser muy específico esa es parte del interés teórico o historiográfico y en lo personal todo el mundo me pregunta aquí seguro si había estado acá en un terremoto grande eso comenzó acá alguien un día estaba yendo por la entrevista en la radio alguien me preguntó si estaba vivo en el terremoto 70 que me sorprendió este gran amaro a salir por fin al taxista que cobró 50 soles para ir 10 cuadras pero en realidad tengo una experiencia muy importante que pero yo vivía en Perú y vivo con mi esposa González de Mendoza en la Zafor de Pusco un pueblo sanjerónimo hay una amiga que lo sé muy bien que y el 89 en septiembre yo regresé a la casa en la noche para que prendí el noticiero Martín me muera perfectamente y dice grande remoto en el estado de California que sea Los Ángeles que sea abajo donde viví pero yo soy del norte epicentro Santa Cruz que es un pueblo y ahí viví lo que es el pánico el miedo la angustia y hasta la experiencia no sé cómo explicarlo este de por qué cómo ha sido y explico una cosa que para los jóvenes aquí no van a entender porque es una época prehistórica no había teléfono en ese entonces un pueblo como San Jerónimo yo fui a preguntar si le pongo un teléfono en tres años no intenté no existía de camino al Cusco incluso voy a Jerónimo me da mucha pena decirlo es casi parte de la ciudad yo tení mi carabajo y volviera a Cusco a la casa de un amigo tocar la puerta para intentar llamar y pasar toda la noche y al final del día siguiente por fin entró el tema mi mamá estaba bien con mi familia pero sin duda eso ha sido parte de la angustia o parte del interés también mencionamos en 2007 cuando estaba acá y eso pero creo que refleja más que nada sobre todo una pasión mía por Lima y eso no lo digo para impresionar crear bien hacer amistades pero los que me conocen y muchos de ustedes aquí presentes me conocen bien saben que soy un poco especial bueno hay muchas extranjeras aquí pero me gusta mucho Lima y siempre me gustaba me siento muy bien he vivido muchos años acá pero es una ciudad donde me sienta muy cómodo me intriga todos los días encuentro algo nuevo camino que sea el centro de Lima que sea otras zonas y este siempre quería escribir algo sobre Lima y esto fue una especie de manera de pagar esa cuenta digamos o investigar Lima yo creo que no voy a hablar de algunos de los temas de la división porque hemos hablado mucho en contenido porque ya hemos hablado que es una entrada a varios temas yo yo esperaba más o sea han sido muy gentiles conmigo porque sin duda toco muchos temas en el libro y estoy seguro que algunos reseña en inglés no no tanto pero aquí algunos reseños van a decir bueno el especialista en el story del arte va a decir muy bien el libro pero este capítulo sobre el story del arte falló bueno Ramón lo ha dicho ya no estoy no me preocupa tanto pero que he fallado en eso o story económica porque ahí sí hay datos hablo mucho de la economía y eso yo no esperaba que hubiera eso de las tapadas este movía tuve esa necesidad de buscar el story de las tapadas libras del siglo XVI ¿no? y eso me alegra mucho sin duda no es una visión global total yo estaría feliz si me quiere un alumno de algún año que va a hacer la tesis sobre la vestimenta o sobre las tapadas o ha descubierto documentos aprobar que mis tesis sobre mis ideas sobre barchería están involucradas donde me daría mucho gusto o sea no digo que es la repetición global termina acabada y lo mejor para mí sería aumentar la inclusión y darles mayores estudios iba a ser para terminar y prometí ser breve porque creo que lo dejo ahí para discusión gracias 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 aplausos 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 aplausos